Maruja Y estos dicen, que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfurece? ¿Y entonces por qué te enfurece? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Tengo tres cositas buenas Las platitas pa' gastarla El derecho de vivir Y animal en el corazón Y ánimo en el corazón No te pongas pantaletas, Maruja No me botes la chingleta, Maruja Por favor, estate quieta, Maruja Porque te puedo cambiar Y que te coma la manzanita Y ahora viva lo más carroso, eh Ahora viva lo más carroso, eh ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Vamos! ¡Va para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Y los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? Y entonces por qué te enfureces Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Tengo tres cositas buenas Las patrullas para gastarlas El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me botes pantaletas, Maruja No me botes la chingleta, Maruja Por favor, déjate quieta, Maruja Porque te puedo cambiar Maruja, Maruja Maruja, Maruja Maruja ¡Gracias!